¡Ayuda! ¡Mis oídos están a punto de empezar a sangrar! ¡Princesa! ¡Te salvaré! ¡No tan rápido, Mario! ¡Bien hecho, cariño! ¡Mario, eres un crédulo! ¡Dios mío! ¡Resiste! ¡Odio a los inodoros! ¡Relájate, Mario! ¡Eso fue solo un sueño! Chicos, ¿con qué sueñan normalmente? ¡Comenten abajo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Fuego! ¿Dónde está mi extintor? Probablemente debería hacerlo un poco más grande. ¡El fuego no se apaga! ¡Oh, oh! ¡Un extintor flotante! ¡Es una buena señal! ¡Buenos días, Mario! ¿Por qué tan temprano? Además, tienes un televisor. Sin más preámbulos, procedemos a nuestros números ganadores. ¡Aquí viene mi lotería! ¡Gira la rueda! ¡Alto! ¡Aterriza en el ocho! ¡Tenemos el número treinta y tres! ¡Oh, oh! ¡El setenta y ocho! ¡Bola número uno! ¡Pues, ahí están! ¡Los números ganadores! ¡Nah! ¡No hubo suerte! ¡Oh, oh! ¡Tostada mía! ¡Buen provecho, Luigi! ¡Problemos, desastre, tragedia! ¡Mi princesa Daisy ha desaparecido! ¡Vamos a salvar a la princesa Daisy! ¡Dicen que los desatascadores asustan a los inodoros! ¡Tomaré una llave inglesa! ¿Listo, Luigi? ¡Absolutamente! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Estoy aquí! ¿Qué? ¡Novatos! ¡Vamos, hija! ¡No! ¡Por favor! Puedo hacer esto con mis propias manos. Yo me encargo de la tortuga. ¡Mi pierna! ¡Duele mucho! ¡Me mordió un color aureo! ¡Adiós, hermano! ¡Eras mi mejor amigo! ¡La alcantarilla nunca te olvidará! ¡Oh, oh! ¡Los hermanos Mario son bebé! ¡No! ¡Mi rodilla! ¡Oye, Bolser! ¡Mira quién está aquí! ¡Tu bitch me eligió! ¡Princesa! ¡Corrida de toros! ¡Hermano, ¿estás vivo? ¡Salva a Daisy! ¡No te decepcionaré! ¡Para! ¡Deja de torturarme! ¡Esta canción literalmente me está matando! Chicos, si les gusta nuestra canción, denle me gusta. ¡Súper Mario está aquí! ¡Mario, sálvame! Yo me encargo de esta plomería, princesa. ¡Te desafío a un duelo! ¡Mi inodoro está más limpio que este guante! ¡Cariño, acaba con este fontanero! ¿Qué puedes hacerme? ¡Descarga! ¡Una niña podría derribarte! ¡Creo que he visto esto antes! ¡No los dejaré atrapar esta vez! ¡Estás equivocado! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡He tenido este sueño antes! ¡Oh, oh! ¡Para! ¡El car de Luigi estaba justo aquí! ¡Fuego! ¿Dónde está mi extintor? ¡Así es! ¡Aquí está! ¡Hagámoslo más grande! ¡Impresionante! ¡Se fue volando una vez más! ¡Un extintor flotante! ¡Esa es una buena señal! ¡Buenos días a ti también, hermano! ¡La lotería será en cualquier momento! ¡Hoy es el día en que ganaré! ¡Mientras tanto! ¡Creo que conozco los números ganadores! ¡Ocho! ¡Treinta y tres! ¡Setenta y ocho! ¡Y uno! ¡Aquí están los números ganadores! ¡Cómo lo supiste! ¡Ups! ¡Mi tostada! ¡La tengo! ¡Buen provecho, Luigi! ¡Uh! ¡Bien invitado! ¡Problema! ¡Desastre! ¡Traje! ¡Sí, sí! ¡Encontraremos a la princesa Daisy! ¿Te apuntas, Luigi? ¡Tenemos que salvar a mi princesa Daisy! ¡Ve directo a ello! ¡No! ¡Una llave inglesa no va a ser suficiente! ¡Está bien! ¡Deberías usar una pistola de agua! ¡Súbete a la tubería! ¡Luigi! ¡Vamos! ¡No! ¡Al revés! ¡Mario! ¡Estoy aquí! ¡Fontaneros! ¡Dispara directo al inodoro azul! ¿Qué? ¡Perdedor! ¡Cariño! ¡Vámonos! ¡Mario! ¡Ayuda! ¿Por qué volvió a fallar? ¡Ups! ¡Lo siento, hermano! ¡Oh, un champiñón! ¡Puede encargarse de los otros! ¡Mira lo que me encontré! ¡Voy a hacer que se arrepienta! ¡No! ¡Esa tortuga es mía! ¡Come un hongo, coloresauro! ¡Ahora eres pequeña y no puedes lastimar a nadie! ¡Mi piraña! ¡El fuego se apagó! ¡Eso es injusto! ¡Activando la red! ¡Tira la piedra hacia atrás! ¡Juntos! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo, Super Mario! ¡Ya basta! ¡Ayuda! ¡Mario! ¡Ahora somos dos! ¡Super Mario! ¡Bebé, encárgate de los hermanos! ¡Fuego! ¡Estamos en llamas! ¡Apágalo! ¡Oh, apágalo tú! ¡Acaba con ellos! ¡El fuego está controlado! ¡Mario! ¡No! ¡Dios, no otra vez! ¡Estoy harto de este bucle temporal! ¡Chicos! ¡Presionen el botón me gusta para que todo este lío termine! ¡Luigi! ¡Oh! ¡Bienvenido a mi bucle temporal! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Vamos a ocuparnos de esos desagradables inodoros de una vez por todas! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Inodoros están muertos! ¡Bebé! ¡Muéstrales quién manda! ¡Oye! ¿Es en serio? ¿Aún no has presionado el botón me gusta? ¡Ve a hacerlo! ¡Fácil! ¡Ups! ¡Perdí el control! ¡Está bien! ¡Ya lo tengo! ¡Te lo ruego! ¡Dale me gusta a este video! ¡No puedo hacer esto! ¡Arrástrate hasta la victoria, Luigi! ¡Luigi! ¡Estoy aquí, princesa! ¡Bien hecho, Luigi! ¡Que siguen la agenda! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hermano! ¿A dónde vas? ¡Muérdeme a mí también, inodoro asqueroso! ¿Se acabó? ¡No! ¡De nuevo! ¡Cuanto antes empecemos, antes terminaremos! ¿Deberíamos usar las pistolas de agua? ¡Nah! Las armas son inútiles contra ellos. Necesitamos un plan decente. Afortunadamente, tengo uno. ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡La princesa está desaparecida! ¿Por qué no pueden oírme? ¡Hola! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Están sordos? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Oh, claro! ¡Entremos! ¡Adelante! ¡Super Mario Brothers! ¡Oqui doqui! ¡Qué fiasco! ¡Estas tuberías podrían necesitar una expansión! ¡No es mío! ¡Cambiemos! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Ayuda! ¡Dispara! ¿En serio? ¡Hija! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Mario! ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Déjamelo a mí! ¡Fuera de aquí, dientes grandes! ¡Mi bebé piraña! ¡Pagarás por esto! ¡Oh, sí! ¡O simplemente cantaremos una canción! ¡Bowser! ¡Esta es tu canción! ¡La cantaremos solo para ti! ¡Esto es realmente mal! ¡Esto es una tortura! ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Arruinaron mi canción! ¡Dame el micrófono! ¡Así es como se hace! ¡Qué romántico! ¡Esto es hermoso! ¡Guarda el micrófono! ¡Pitch no me perdonará por darles a Daisy! ¡Deja de llorar, Bowser! ¡Vamos a arreglar las cosas juntos! ¡Somos un equipo! ¡Chicos! ¡Estoy dentro! ¡Que alguien me ayude! ¡Bowser! ¡Bowser! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Bowser! ¡Estamos aquí por ti! ¡Bowser! ¡Amigo! ¡Aquí es donde entras tú! ¡Detente, gran reptil! ¡Soy alérgico a los inodoros! ¡Oye! ¡Ew! ¿Hay alguna posibilidad de que puedas tener más cuidado? Oye, princesa ¡Oye, sátame! ¡Ew! ¡Mi bebé! No te saldrás con la tuya Yo me encargaré del inodoro Tú rescata a Daisy Parece que estás apascado, mi amigo cerámico Voy a hacer mucho ruido No puedes morderme ¡Uf! ¡Tira ya! ¡Adiós! ¡Desinfección a gran escala! ¡Cuánto falta! ¡Mi gancho de escape! ¡Hala! ¡Por fin! No puedo agradecerte lo suficiente por sacarme, Luigi ¡Un placer, princesa! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Mario, me salvaste de la maldición, Skibidi ¡Finalmente nos deshicimos de ese bucle temporal! Cuando quieras, amigo ¡Soy genial con los inodoros! ¿Ah? ¡Es un nuevo día! ¡Oh, no! ¿Un balón? ¡La maldición del tiempo ha sido levantada! ¡Mario! ¡Mario! ¡Luigi! ¿Un poco de té? ¡Tomaré más té! ¿La manzanilla es lo mejor? Pastelería fresca, su favorita, su alteza ¡Gracias, Toad! Tienes que probar esta deliciosa galleta que tengo ¡Estoy bien! ¡Que nadie se mueva! ¡Atención! ¡Son todas las unidades, Hongo! ¡Tenemos al perpetrador! ¡Aquí está! ¡El chico de la gorra! ¡Levántate! ¿Yo? ¿Él? ¿Él o yo? ¿O es el perro? ¿Yo? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Los buscan! ¡El villano levantó el polvo en todo el reino! ¡Santo Hongo! ¡Esta chica Hongo es perfecta! ¡Mario, estás bajo arresto! ¡Es un malentendido! ¡Te vamos a meter tras las rejas! ¡No! ¡Soy un plomero, no un villano! ¡Déjenme salir! ¡Oh! ¿Ya estoy en la corte? ¡Su señoría! ¡Jurado! ¡Me declaro inocente! ¡Eso fue un malentendido! ¡Me incriminaron! ¡Tomen asiento! ¡La corte está en sesión! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Siéntate, Toad! ¡Atención, por favor! ¡Entonces me gustaría ver la evidencia! ¡No importa lo que tengas! ¡Soy inocente! ¡Mario, mi hermano! ¡Ánimo! Bueno, entrega la tableta para mostrar la evidencia en video. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Qué vergüenza! ¡Este comportamiento está fuera de lugar! ¡Para empeorar las cosas, rompió la cámara! ¿Vieron eso? ¡Culpable! ¿Yo? ¡No! ¡Yo no hago esas cosas, su señoría! ¡No es él! ¡Objetamos! ¡Este es un error! ¡Silencio! ¡Es de fuera de este mundo! ¡Esto está mal! ¡Tout, despierta! ¡Estamos a punto de perder a nuestro amigo! ¡Ponle grilletes! ¡Mario es sentenciado a servicio comunitario! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué yo? ¡Tienes que limpiar este lugar! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No soy tu chico! ¡No es justo! ¡Tengo que limpiar, supongo! ¡Ew! ¡Pescado asqueroso! ¡Ups! ¡Mi error, Todd! ¡No te vi allí! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Mi hermano! ¡Dime cómo te va aquí! ¡Todo es tan injusto! ¡Yo no tengo ganas de limpiar! ¡Vamos a ayudar! ¡Buena decisión, Toad! ¡Oki doki! ¡Vamos a hacerlo! ¡Mario Brothers! ¡Me ayudarán! ¡Oh, por supuesto! ¡Podemos sostener esto! ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oigan, chicos! ¿Quieren saber qué hay en la caja? Entonces denle me gusta a este video La caja misteriosa se abrirá Si este video obtiene 50.000 me gusta Denle me gusta para descubrirlo ¡Tiense prisa! Bueno, ya hemos terminado ¡Buen trabajo! Estoy atrás, chicos ¡Oh! ¡Mario, lo superaste! Tu sentencia terminará pronto ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Oye! ¡Déjame ir! ¡Mario! ¡Ayúdame! ¡Princesa Peach! ¿Quién es el que está a tu lado? ¿Un Mario falso? ¡Este es un trabajo para los Super Mario Brothers! ¡Aléjate! O de lo contrario, la princesa saldrá lastimada ¡No te atrevas! ¡Sube aquí y mira qué pasa! ¡Te bateremos el trasero repugnante imitador! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Cállate, princesa! ¡Ah! ¡Es hora, princesa! ¡Me rompió los grilletes! ¡Super Mario! ¡Vamos a salvar a la princesa! ¡Todo un ejercicio! ¡Super Mario Brothers! ¡La princesa Peach es mía! ¡Ahí está! ¡Mario! ¡Ayuda! ¡Cállate, princesa! ¡Hay una buena piedra! ¡Adiós, princesa! ¡Vamos, hermanos! ¡Atento, Luigi! ¡Lanza! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Dios es Bowser! Así que ese es quien te tenía una trampa Iré a buscarlo ¡Mario! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Oh, ahora no! ¡Supongo que buscaré otra manera! ¡Oh, princesa Daisy! ¡Estoy en apuros! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tienes, Top? Estoy enamorado, pero no me ve ¿Tú y Toddette? ¿Enamorados? ¡Eso es maravilloso! No, no sé qué hacer ¡Oh! Aquí hay una idea ¡Flores y chocolatinas! Chicos, ¿con qué sorprenderían a su enamorado? Comenten sus ideas de regalos abajo ¡Oh, disculpa, Toad! ¡La princesa Peach fue secuestrada! ¡Otra vez! ¡Nueva mamá! ¡Quiero comida! ¡No! ¡Bien! ¡Entiendo tu punto! Aquí, ponlo para que no te ensucies Toma una cuchara ¿Por qué tengo que ser tu mamá? ¡Ahora haz malabares! ¡Quiero divertirme! ¡No soy una gran malabarista! ¡Ahora un cuento para dormir! Era hace una vez Cuatro valientes tortugas Que vivían en las alcantarillas ¡Me gusta esta mamá! ¡Oh, mi espalda! ¡Dios! ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Una flor de fuego! ¡Serás útil! ¡Oh! ¡Tranquila! ¡Bueno, vamos! ¡Oh, mi hermoso Bernadero! ¡Flores, las amo! ¡Oh, señorita dientes grandes! Tengo un bocadillo para ti ¡Aquí hay una mosca! ¡Oye! ¡Escupir es de mala educación! ¡Mastica la mosca! ¡Te estoy hablando! ¿Quién diablos es ese? ¡Ah, te tengo Bowser! ¿Por qué secuestraste a la princesa Peach y dónde la tienes? ¿Qué? Este capítulo ha terminado para mí No he secuestrado a una princesa en 150 días ¿Ves? No fui yo ¿Quién entonces? Espera, guarda el lanzallamas Creo que sé quién secuestró a la princesa esta vez ¡Vamos! No, 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 no Tú quédate aquí, señorita dientes grandes Es hora de acostarte Tienes que descansar ¡Armadura! Lanzas Chocolate y valor ¡Ah, mi pequeño dedo! ¡Estoy frita! ¡Es hora de pedir refuerzos! ¡Tadette! ¡Por Dios! ¡Vienes a Diosa! ¡Estoy tan nervioso! ¿Qué pasó? Bowser secuestró a la princesa Peach ¡La mantienen en un castillo! ¡Tadette! ¡Es hora de darle los dulces! ¡Pero me los comí! ¡Sálvame! ¿De verdad? Toma ¡Puedes darle esto! ¡Cierto! Mario va a salvarla ¡Y nosotros tenemos que salvarlo a él! ¡Oh, mi hermoso hongo! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Tan romántico! No quiero ser grosera Pero Peach es nuestra prioridad Esta es la guardia de seguridad de nuestro enemigo Nuestro escuadrón es pequeño ¡Somos cuatro! ¡Separémonos! ¡Tadette, sígueme! Cuatro no es suficiente ¡Formemos un ejército! ¡Vamos, Luigi! Estoy enferma y cansada de ser tu mamá Oye, Peach Te encontré ¿Quién es ese? ¿Bowser Jr.? ¡Oh! ¡Oh! ¡Supongo que exageré! ¿Qué son estas cosas calientes? Ven aquí, bebé ¿Me estás hablando a mí? Está bien, ya voy Princesa Peach ¿Estás bien? Secuestraste a la princesa Te dije un millón de veces No puedes robar las princesas de otras personas ¡Pero ella es mi mamá! ¿Pitch? ¡No! ¡Vamos! Te hablaré de tu madre, hijo Princesa, ¿cómo abres esta caula? Dame un segundo ¡Eso es todo! Necesito un empujón ¡Excelente! Corramos mientras ellos están ocupados resolviendo el misterio del árbol genealógico Aquí, hijo Lee un libro sobre los bebés Bowser Te salvé, mi princesa ¿Luigi? ¿Basey? ¡Pitch! Mi hermano Solo vinimos a salvarte ¿Estás bien? ¡Pitch! Estoy tan feliz de verte Su Alteza El ejército está listo ¡Aquí está! ¡Guau! ¿Para qué necesitamos un ejército ahora que estoy rescatado? ¡Cancelen el ejército! ¡Pueden irse! ¡Oh, qué bien! ¡Escuadrón champiñón! ¡Váyanse! Todos a casa ¡Falsa alarma! Adiós Son increíbles ¿Le gustaría un poco de té, princesa Peach? ¡Gracias! ¡Se siente increíble no ser la prisionera de Bowser! ¡Sí! ¡Celebremos tu regreso a casa! ¡Aquí está la caja misteriosa! ¡Hurra! ¡Finalmente descubriremos qué hay dentro! ¿Qué hay ahí? ¡Ábrela! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es una hamburguesa! ¡Huele increíble! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Este cart realmente se descompuso! ¡Mamma mía! ¡Tout! ¿Qué has hecho? ¿Cómo pasó eso? ¡Disculpa! ¡Chicos! ¿Quieren que arregle este cart? ¡Comenta cart y lo haré! ¡Chao! ¡Luigi! ¡Guau! ¡Estás loco! ¿Qué es esto? ¡Princesa Peach! Diario de encierro Día 1001 ¡Princesa Peach! ¡Es nuestro aniversario! ¡No me importa! Voy a hacerte una pregunta ¡Aquí hay un acuerdo prenupcial! ¡Y un anillo! ¡No! ¡Quédate aquí hasta que estés lista para decir que sí! ¿Cuándo alguien me rescatará de esta prisión? ¡La princesa Peach está desaparecida! ¿Qué pasó? ¿Falta la princesa Peach? ¡Yo ayudaré! ¡Arivederci! ¡Mi mejor amiga! ¡Princesa Peach! ¡Te extraño mucho! ¡Pero Mario! ¡Princesa Daisy! ¡Oh! ¡Mario! ¡Mi amiga está desaparecida! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡Pu! ¡Mario está a su disposición! ¡Bowser! ¡El dragón la secuestró para mantenerla en su mazmorra! ¡Manejar a este dragón es fácil para Mario! ¡Mario! ¡Espera! ¡Oh! Para derrotar a Bowser necesitan encontrar tres artefactos. ¡Yo tengo uno de ellos! ¡Una estrella mágica! ¡Mamma mía! ¡No! Primero, tienen que encontrar una flor de fuego y un super hongo. Una vez que los tengan todos, regresen al castillo. Traeremos la estrella e iremos a buscar a la princesa Peach. ¡Adiós, superhéroes! Chicos, ¿quieren ayudar a nuestros héroes? Comenten abajo, salva a la princesa Peach y denle me gusta. Estamos cerca. Casi llegamos. ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Deberíamos haber volteado el mapa! ¡Ario! ¡Te encontré! ¡Mira, payaso! ¡Es una flor de fuego! ¡Estaré observando! ¿Y tú agarrarás la flor? ¿Por qué siempre yo? ¡Sí! ¡Mamma mía! ¡Cuidado! ¡Bolas de fuego! ¡Eso es peligroso! ¡Tone, tengo un plan! ¡Distraeré la flor y tú la recogerás! ¡Entendido! En este caso, ¡adelante! ¡Oki doki! ¡Qué rico! ¡Vamos, Toad! ¡Agárrala! ¡Hola, flor! ¡Puedes relajarte en mi mochila! ¡Tengo la flor! ¡Flores para mi princesa! ¡Oh! ¡Estoy obsesionada con ellas! ¡Sé todos tus favoritos! ¡Eres mi único favorito, cariño! ¿Qué pasa con las uvas, princesa? ¿Quieres un poco de pastel, mi pequeño dragón? ¡Eres mi tesoro! ¡Nuestras citas son las mejores! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Princesa Peach! ¡Despierta! ¡Tú otra vez! ¡Te odio! ¡Mamma mía! ¡Tranquilo, Toad! ¡Tengo el presentimiento de que el hongo está aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Here we go! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Un hongo. ¡No está mal! Top dog! ¿Quién está ahí? ¡Oh, oh! Oye, amigo, ¿cómo te va? Encantado de verte Una merienda ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta casa? Aquí está el hongo ¡Mario! ¡Ahí tienes! Te lo agradezco, amigo ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Choca los cinco! ¡Sigamos adelante! ¡Rincesa! ¿Estás despierta? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Nunca! Sabía que sería un desafío Afortunadamente soy un buen conversador ¡No! ¡Basta! ¡No tengo cosquillas! ¡Te arrepentirás! ¡Otro día! ¡Otra actuación! ¡Nuestros corazones cantan afinados! ¡Algo nuevo! ¡Esta es la caída más divertida de todas! ¡Solo ayúdame! ¡Mis manos están encadenadas! ¡Bien! ¡Te liberaré! ¡Eso fue fácil! ¿Quieres saber lo que piensa de tu acuerdo pronuncial? ¡Y no vuelvas a cantar nunca más! ¡Adiós! ¡Huelo libertad! ¡Alto! ¿Pensaste que no me desenredaría del cable? ¡Necesitas un cantado mejor! ¡Princesa Daisy! ¡Ella también está desaparecida! ¡Todas las princesas están malditas o algo así! ¡Qué triste es esto! ¡Oh! ¡La estrella mágica está en su lugar! ¡Mira, Todd! Todavía hay esperanza de que salvemos a las princesas ¿De quién son esas huellas? ¡Pauser estuvo aquí! ¡Vamos por él! ¡Es hora de cenar! ¡Mi único amigo! ¡Una mosca para mi flor! ¡Secuestrar princesas es agotador! ¡Necesito una siesta energética! ¡Eso es! ¡Está dormido! ¡Genial! ¡Sé cómo podemos salir! Solo necesito recordar cómo forzar un candado con una pinza para el cabello ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Horra! Espera un segundo ¿Me arreglaré antes de salir? No hay tiempo para el glamour, bitch Tenemos que movernos Está bien ¿Qué pasa ahora? No puedo dejar a mi querido perro aquí ¡Sí puedes! ¡Ups! Fue mi culpa ¡Alto! ¿A dónde creen que van, señoritas? ¡No puedes detenernos! ¡Saldremos de aquí de todos modos, dragón! Necesitamos un nuevo plan, bitch ¿Bitch? Como sea Lo resolveré yo misma Tengo que concentrarme Piensa más, Daisy ¡Oh! Un masaje ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué flor! Y hace un ruido extraño Ese sonido no es de una flor Es la princesa Daisy ¡No! ¡Es una trampa! ¡Miren hacia arriba! ¡Oh! ¡Qué trágico! ¡Nos atraparon! Deja de llorar, Todd ¡Oye, Bowser! ¡Déjanos salir! Entonces todos cayeron en mi trampa ¡Quédense aquí! ¡Son un montón de perdedores! ¿Qué tal esto? ¡Atrápalo, Bowser! Para que el hongo funcione ¡Hay que comerlo! Sin embargo, todavía tenemos la flor de fuego ¡Doble perdedor! ¡Adiós! ¡Mi princesa! ¡Oh, no! ¡Mi querido amigo! ¡Despierta! ¡Estás vivo! ¿Estás bien, Todd? ¡Funcionó! ¡Me quedaré con la flor! Lo siento, chicos ¡Oye, asqueroso! ¡Quiero presentarte a alguien! ¡No, no! ¡Es amigo! ¡No comida! ¡Detente! ¡Dientes afuera! ¡Tengo un plan! ¡Feliz cumpleaños, princesa Peach! ¡Pediré un deseo! ¡Huele a fiesta! ¡No estoy invitado! ¿Le darán un poco de pastel al dragón? ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Bienvenido a la fiesta, Bowser! ¡Qué amable de tu parte! ¿Estás segura de que es un postre? ¡Sí, sí! ¡Cómelo! ¡Qué rico! ¡Yahoo! ¡Woohoo!